Unas imágenes inéditas de Isaac hablando con Marta han desvelado el principal motivo que le llevó a romper con Marina y a irse con la que era su amiga barra hermana según contaba Isaac en su edición Lucía. La conversación empezó con Marta preguntándole qué le hizo cambiar de opinión. Isaac se remontó a su relación con Marina en la que después del paso por la isla las tentaciones decidieron probar qué tal les iba porque había mucha química entre ellos. Según Isaac se aburría con Marina y esa situación le hartó así que decidió probar suerte con Lucía con quien había empezado solo una buena amistad para seguir diciendo que fue la mejor decisión que tomó en su vida ya que con Lucía todos los días son algo nuevo tienen planes continuamente y se lo pasa genial algo que para Isaac es muy importante y asegura estar súper feliz aunque no pone la mano en el fuego ni por él mismo ni por Lucía. Como ya se ha filtrado Isaac la lía en el programa y Lucía es la que acaba llorando de nuevo a pesar de que las intenciones de Isaac era demostrar a Lucía que puede confiar plenamente en él. ¿Cómo le sentará a Marina ver que su ex después de todo dice que se aburría con ella siendo este el motivo principal para que se vaya con su amiga? Dinos por aquí abajo qué opinas, recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte los vídeos y nos vemos en el próximo.